Ya me quité de la espalda lo que no era mío Ya comprendí que el tiempo es siempre quien da y quita la razón Y aprendí la lección que hoy guía mis pasos Y que no vale la pena quien apaga mi corazón Si me ves riendo será porque yo me lo merezco Que ya perdí demasiado el tiempo y sé que ahora me toca a mí Si me ves riendo te juro que un día todo fue negro Pero me agarré con fuerza a mi sueño y no dejé de creer en mí Si me ves riendo será porque yo me lo merezco Que ya perdí demasiado el tiempo y sé que ahora me toca a mí Gracias por ver el video